Música Mi nombre es Esperanza Vargas, soy parte de la organización de artesanos, artistas, parque indoamericano junto a un gran equipo que venimos realizando las alacitas de hace muchos años alacita que significa comprame y esta fiesta se realiza en honor al rey de la abundancia, al dios de la abundancia que es el Ekeko El Ekeko es un dios de la abundancia, quien concede deseos a quienes tienen fe en él para poder lograr un terreno ya sea algo emocional, material o económico El toro es para el trabajo y la fuerza, así como el toro trabaja uno también una vez que compra es como que trabaja, como lo hace para adelante el toro Y los aguayones es para llevarse a todo la suerte que uno se compra ya sea con el azúcar, el arroz y la chaya correspondiente que se hace Yo soy boliviana de Santa Cruz, padres coche a bambinos y vengo aquí a las citas a comprar una casa en miniatura por ejemplo ahora tengo una casita que es un sueño que yo estoy pidiendo al dios de la abundancia para que se me haga realidad, entonces hay que pedir venir aquí a esta feria con fe como todo boliviano, a veces algunos no respetamos la cultura pero hay mucha gente también que creemos en la cultura nuestra que somos bolivianos y venimos con toda fe, así como verán hay mucha gente por acá que sí cree en estas cosas y para mí se cumple, también estas cosas no vienen, no se compra solamente así como verán tiene su título de compra y también yo me compré también aparte que es todo para el hogar para el consumo diario, es lo que me compré para que no me falte nada Ahora vamos a chalear para que se cumpla la petición Me da muchísima alegría un año más estar celebrando junto a la colectividad boliviana esta fiesta de las salacitas, es un gran desafío armar este tipo de eventos con todos los artesanos, con la gastronomía, con las danzas, con el folclore típico es un gran desafío poder llevarlo adelante y bueno, finalmente lo logramos y acá estamos celebrando Muchas gracias a todos, en este día, bueno, como voy a cesar esta nota voy a cesar diciendo que a todos se les realice todos sus deseos todo lo que compraron, bueno, a todo lo que compraron ahora pónganle el esfuerzo, el sacrificio para que se pueda realizar todos esos deseos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!